Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal señor Peluche TV. ¿Qué ha pasado en Tierra Brava? Ya hemos subido un material, pues, ¿No? Afirmando que Shirley Yarika habría sido eliminada del reality, pero ya tenemos más luces de lo que concierne, pues, al entorno de Shirley Yarika. ¿Qué le pasó exactamente a Shirley Yarika? Aquí te lo voy a contar exclusivamente porque me ha llegado esta información a la mesa, pues, también al canal y por intermedio de muchas personas que quieren a Shirley Yarika, quieren saber, y nosotros tenemos esta información. Shirley Yarika ha sufrido un accidente. Shirley Yarika está accidentada, ella se ha fracturado la nariz y abandonó la competencia, lamentablemente tuvo que abandonar la competencia, y no es como se venía diciendo que era por, pues, confobolación de algunos participantes de Tierra Brava del reality, ¿No? Ella se ha accidentado, esto es parecer en un circuito de, 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 de competencia, ¿No? Y por ende, Shirley Yarika tuvo que abandonar, ha sido una fractura de nariz, ella está estable, ella se encuentra tranquila, está muy bien, lamentamos, pues, este incidente, lo que ha pasado con Shirley Yarika, esto se verá ya en los próximos días también, por intermedio, pues, de, de Tierra Brava, pero, pero, no todo es, eh, malo, si bien Shirley Yarika se ha fracturado la nariz, está retirada de la competencia, ¿No? Abandonó prácticamente Tierra Brava, hay posibilidades de que pueda entrar, porque esta recuperación, eh, eh, no, no sería tan, tan, eh, delicado, por así decirlo, ¿No? Creo que necesita, sí, un reposo, pero ella puede regresar mediante tu voto, ingresa inmediatamente, te lo digo así, ahorita, ahorita mismo, ingresa inmediatamente a las historias de Instagram, de Shirley Yarika, para que puedas emitir tu voto, ella ha publicado de inmediato, ¿No? Juntamente con la gente que trabaja con ella, ha publicado en sus historias para que puedas votar por ella y la puedas ver, esta información me llegó hoy día, y, eh, bueno, por hora por la tarde, las estoy informando todos ustedes, porque hoy hay muchas probabilidades de que pueda regresar, pero sí necesita de tu apoyo, necesita de tu voto, necesita de que todos nosotros nos unamos, y podamos, pues, emitir el voto correspondiente para apoyar a Shirley Yarika, ¿No? Eh, hay que seguir apoyando, se dice que es una fractura de nariz, también se dice que ha sido un golpe, pero tiene que estar en reposo, y por ese motivo, ella ha tenido que alejarse de la competencia, lamentamos, lamentamos esta situación, lamentamos lo que pasó, son gajes del oficio, son cosas que suceden, dentro de un reality, no, tú no tienes, pues, ese reality comprado hasta el final, son sucesos que pasan, puede estar enfermo un día, puede estar bien otro día, puede estar mal otro día, pero son cosas que suceden. Shirley Yarika está accidentada ahora, está, pues, fuera de la competencia, abandonó prácticamente la competencia, pero, en algún momento puede regresar, y es con tu ayuda, con tu ayuda puede volver la patrona Shirley Yarika, así que todos vamos a estar, pues, eh, atentos a lo que suceda con ella, vamos a estar apoyando también desde aquí, vamos a estar subiendo más material para que ustedes puedan estar informados, porque tengo una noticia también que acaba de llegar de Ecuador, porque la quieren por allá, la quieren a Shirley Yarika en Ecuador, en este reality llamado Desafío de la Fama, así que vamos a ver qué sucede con Shirley Yarika, si es que vuelve, por contrato tiene que volver, creo yo, a Tierra Brava, pero necesita también tu apoyo, ingresa inmediatamente a las historias de Instagram de Shirley Yarika, para que puedas, obviamente, apoyarla, emitir también un voto responsable, apoyando a Shirley Yarika, y que sienta todo el calor y el amor de todos los peruanos, de todos los fanáticos de ella, ¿no? A través de Tierra Brava. Gracias, peluches, esta es la información que les tengo, no se olviden de suscribirse a mi canal, gracias porque llegamos también a los veinticinco mil suscriptores, esto es gracias a ustedes, gracias por el apoyo, gracias por el cariño, gracias por el amor que siempre me brindan, y yo trataré de siempre darle la mejor información. Bye, bye, peluches.